Muy contenta, primero porque sigo trabajando y personalmente me siento feliz y creo que es un buen momento para aprovechar y decirle a las mujeres que sigan trabajando y lo que quieran hacer, aunque se hayan jubilado, que lo hagan, que no tengan miedo, que se animen, porque esto del empeoramiento de las mujeres es muy bonita la palabra, pero no todas lo hacen. Siguen sumisas, siguen culpables de muchas cosas que tal vez no tienen por qué ser culpables, que tiren la mochila al río. Se ven muchas mujeres en los canales, en Buenos Aires, en Mendoza, no sé en las otras provincias porque la verdad que no las veo, pero creo que sí. Y en mi época creo que éramos más mujeres que hombres y vuelvo a reiterar, en mi caso fui elegida para todo, para conducir, para subir por primera vez al teatro griego. Cuando venía alguien, yo siempre estaba con las pestañas potizas que ya no uso, tenía puestas y aunque hacía mi turno de seis horas de locución, estaba siempre preparada porque sabía que o por teléfono a casa, fijo, o si estaba en el canal me decían, andá al estudio y hacerle la entrevista, que se yo, al embajador de Estados Unidos o a Mirta Legrán, como me tocó hacerlo, lo que fuere. Así que siempre estaba arreglada, vestida.